Muy bien chicos, estos videos fueron tiros por mi compañero Matías Fika Les mandamos muchos saludos de parte del canal Y como digo, DJ pone la intro Vamos con el Profile Con Maiden Un monolito Solo uno Solo uno No juego dos porque monolito El clip que juego lleva más control La mayoría de los que juegan dos es cuando juegan más agro Más tributo, más robar, más pegar Sí, más rápido Elegí jugar control Porque el agro se arriesgaba mucho A los descomo Muni y Navi Que al final lo hacen pebre Seteando mucho Y sacándoles los pendulums del campo Un disco, exactamente lo mismo El disco es para haceros de casa Y tienes que hacerlo rápido solamente No más que eso Por lo general También lo usaba para darle 300 a los monos Cuando tenía un mono que no podía sacar Usaba como escala ¿Cómo escala en realidad? Eh... ¿Dos Scouts? Claro ¿Porque no está a 3? Claro No, nos requiere mayor explicación Esta carta para mí es una de las mejores cartas de Clifford Still Porque la verdad Poder tirar tranquilo todo lo que viene Claro Con lo general así Tifón Con los... Elix Con los Elix O con los Carriers levantar monstruos Entonces Esta carta te puede incluso levantar la Fiendish O levantar el Scout Para poder seguir jugando tranquilamente Claro Y no se puede encadenar Por nada de estilo No, no No te pueden encadenar nada Y eso es muy bueno en Yu-Yo Ya Juego... Eh... Triple Carriers Porque... En realidad Son muy útiles Generalmente... Eh... Lo usáis para... Para pegar Para tributar Tributarlo es... Es súper bueno porque Es deck como BA O... Deck... Eh... Como Chadón Que te hacen enviar las cartas al cementerio Para... Para que los efectos se activen Esta carta le levanta la mano Claro Y... No pueden activar el Sin Compulsor Y... Los Dante de Nueva Electra O sea... Igual... Triple Helix Tifón No hay nada más que decir Muy bueno Tifón seguro Si es tributado Activo Y además que el Mazo Tiene poca escala nueve Entonces... Si... Poquísima escala nueve Claro... Eh... Esos son los monstruos Que son Clifford Ya... No juego más monstruos Clifford Porque claro... No juegas Torres tampoco No juegas Torres tampoco No... Eh... Ya... Ya... Y juego dos vegas Ah ok... Ya... Eso pasa... Tela... Bueno en realidad para muchos vasos Si... Ya... Ahora vamos con las magias Si... Las magias ahora... Eh... Una... Porque puede ser una... Jajaja... Si hubieran sido más... Las que fueran... Eh... Esta carta... Me ayudó mucho en el torneo Péndolo Impenetrable Esa es la carta nueva Que están usando Desaile Pero la que hiciste usar es magia Si... Pero la que hiciste usar es magia Dos porque... En realidad... El Scout... Hay que cuidarlo mucho ahora Y... La verdad... Te asegura el turno Te asegura hacer las cosas bien en el turno Claro... O sea... Si o si los pendos quedan ahí Si o si quedan ahí... Claramente... Dos duality... Dos duality... Porque... A tres me ha salido... Muy pegada Muy pegada... Claro... Y la duality es buena... En este cliffhook Porque... Juega más lento y más control Ok... Ya... Eh... Tres upstar... Para checar un poco el mazo... Para que salga lo que... Lo que necesito... Para que salga el siding... No se cambian para nada... Ya... Tres suben la carta... Eh... Para buscar Scout... O... A veces para buscar Monolito también... Me ha servido... Ok... Eh... Mira... Lo malo de esta carta es que... Si tenia el Scout y el Monolito ocupado... Muy bien... No sirve de nada... Una carta muerta... Pero a veces la CTI... Para bluffear o algo así... Claro... Pero es muy buena carta... Si... Trampas ahora... Ya... Una de main... Rivali de igual... Rivali... Esa es la carta que... Generalmente se ve... Mucho en side deck... Y él está usando una en main deck... Ahora nos va a explicar por qué... Eh... Es algo de lo raro del mazo... Rivali de igual... Rivali de igual... Eh... A DEA... Le molesta muchísimo... 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 Eh... De hecho... Tuve... Duelos contra DEA... En donde controlé... Prácticamente... Todo el duelo por la carta... Jugar eso... Y una skill rank... O jugar eso... Y otra carta acompañado... Lo matas... Compléntame... Insta win como dice... El Yan... Eh... Esta carta... Eh... Jugar la 1... Es bueno... Porque en Clifford... El top deck... Es... Bastante rápido... Sacáis cartas... Muy rápido... Como achicáis bastante el mazo... Así que... Por lo general... Te sale igual... Ok... Ya... Vamos con las demás... Las demás... Eh... Skilling a 1... Porque está a 1... Skilling a 1... Es una carta... Muy buena para Clifford... Porque... Controla bastante... El juego de los demás jugadores... Y... Además... Hace que tus monstruos... Que... Entran por Pendulum... Te peguen bastante más... Claro... ¿Ya? Era la carta abusiva del mazo... Y se fue a 1 por lo mismo... Sí... Se fue a 1... Lamentablemente... Para los Clifford... Un Recruit Attack... Eh... ¿Te sirvió en el torneo? Me sirvió... Contra mazos... Contra... Ok... Ya... Eh... 2... Minecraft... Ya... ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 3? Eh... Porque... La verdad... El mazo no se centra en... En... Quitar... Cartas de la mano del oponente... Sino que se centra en... Cuando baja las cartas... Eh... Utilizar los efectos de los monstruos... Utilizar las trampas... Eh... Además que... Con los Saturn... Eh... Controlaba mucho el especial... Así que Minecraft era para sacar las cartas esenciales solamente... Ok... Y sale harto... Sale harto... Era mucho 3... Mucho 3... 3 Fiendish... Porque... El Normal Summon... Lo mato con la Fiendish... Ya... Eh... Es... Una excelente carta... Eh... En este formato ha marcado varias diferencias... Eh... Por lo... Por lo menos en los Clifford... Porque... En realidad si no está el Veiler... Está la Fiendish... Y... Con Steel la puedo subir a la mano cuando está activada... Si mato al monstruo... Ah... O sea... Claro... Si... Eh... 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 Bueno... ¿Dos de esas? ¿Por qué? Las South Transitions... Las South Transitions para mí son unas cartas muy muy buenas... Eh... O sea... Dejáis un monstruo... Cualquiera de los dos... Cualquiera de los dos... El Carrier o el Helix... Activáis la M del oponente... O cuando quieras hacer algo... Quedáis más dos en mano... Y... Le hacía un tifono... O le subí un monstruo a la mano... Le podís subir el mismo Normal... Y quitarle el monstruo que dejáis en el carro... Y para este mazo le da perfecto esta carta... Si... Perfecto... Porque... El primer turno... Prácticamente... No deja un monstruo especial... Nunca... O sea... Yo debería decir que nunca yo dejo un monstruo especial... El primer turno... A no ser que sea una mano de 5 monstruos... Y... Eh... La carta igual es súper buena... Súper buena porque un más dos... O sea... Un más uno en realidad... Pero... Dos cartas extra... Es alivianar el mazo... Y además... Te puede dar la jugada más en otro turno... Ya... Una Vanity... Ya... Este mazo también abusaba mucho de las tres... Pero ahora... Uno solamente... Bueno... Nos mataron la Vanity... Y el Skill Drive... Nos dejaron a uno solamente... En realidad era Usium... Yo lo admito... Cuando... Se juegan a tres... Eh... La Vanity es una carta que es para jugarla en el momento... Para matar la jugada... Porque después incluso te puede molestar a ti mismo... Aunque nosotros somos bastante Normal... Eh... La Vanity... Sale rápido del campo... Generalmente... Pero puede matar la jugada del oponente... Y para matarte el juego... Ya... Es... Solo... Una... Mirror Force... Para... 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 En el juego avanzado... La verdad es que... Eh... La ocupe super poco... Porque por lo general se controlaba con las otras trampas... La Mirror Force... Eh... Siempre me ha gustado a mí como carta... Porque... Claro... Limpia el campo oponente... Pero el tema es que destruye en mí el cementerio... Y en el cementerio... La mayoría de los mazos de ahora... Activa mucho... Y... Por eso se juega uno solamente... Eh... La estuve jugando a tres... Y la verdad es que... No... Muy lento por ahora... Sí... Y... Bueno... Para mí... Eh... La carta de la edición... La mejor carta de todas... Eh... Eh... En realidad... Para mí... Una carta que... Trajo de nuevo el mazo al meta... Ahora... Eh... No tuvimos mucho tiempo para estear la carta... Para jugar con ella... Pero... La verdad... Eh... La carta es muy buena... El efecto... Eh... Mata muchos mazos... A... Y... Lo deja prácticamente paralizado... A Necroz... A Necroz también... Jugarle esa carta... Es quitarle el efecto de los monstruos... Con lo que ellos hacen mucho daño... Y... Creo que... Para mí... Una de las... Mejores cartas que han salido ahora... Hasta ahora en Yu-Gi-Oh! Porque va... Va a ser marcada... Como muchos mazos más adelante... Puebla en mi caso de todo... Sí... Claro... Esperando... Erata... Eso es... Mind Deck... Ahora vamos a ir... Con Electra Deck... ¿Extra Deck? Que no se usa mucho pero... Prácticamente no uso Electra Deck... De hecho yo juego... Solo siete cartas de Electra Deck... Ya... Eh... Kaga Samurai... Eh... A veces quedo con... Hago Pendulum Summon... Y después me destruyen los monstruos... Que están en la zona... En la zona Pendulum... Eso me da la oportunidad de hacer... Eh... Montros de... De Electra... En su tiempo jugamos también... La de Storm... Que nos sacaban... A... Los monstruos de la... Eh... Zona Pendulum... Pero... En realidad este... Porque ya hace... Ataca dos veces... Y lo puedo ocupar... Y es Staple... No como el Ninja... Eh... Ese... Porque... Contra Bunny Navis... O cualquier... Eh... Para ganar... Eh... Vulcasauri... Por lo mismo... Eh... Es para dar el win solamente... Cuando ya no tienen nada que hacer... Puedes revivir los Scouts... O puedes... Quedar con los monstruos de 5 en el campo... Lo usas y ganas prácticamente... Eh... Un Uroboros... Porque a veces quedas con más de uno... Y quedan en el nivel 4... Como fuera una especie... Ya... Eh... Eh... Oroboros es una carta excelente... No la hago casi nunca... De hecho nunca la he hecho... Pero lo puse por si acaso... Ya... Un Delteros... Por lo mismo... Eh... Delteros es... Una... Eh... Lo bueno es que... No te pueden activar nada... Eh... Delteros... Eh... Te puede ayudarte a sacar una carta... Que te esté molestando mucho... Ya... Y un Claire Wind... Porque... Carta nueva también... Si... Una carta nueva... Claire Wind Dragon... Eh... Porque es muy bueno... O sea... El efecto es demasiado demoledor... Y... Se cuida el mismo... Y cuida a los demás monstruos... Y ridiculamente... Lo hago con Baylor... Con Baylor... Se hace que es un monstruo de 6... Y el Baylor estorba... Así... Y podía hacer el mono... Que es muy bueno... Ya... Solamente eso en el extra... No ocupo más cartas de extra... No hago la... 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 Tampoco de éxito... De dejar un... Un monstruo de los... Un Triverno... Claro... O algo así... Dejarlo arriba... Para que... Para que crean que juego otro deck... Eso es mala clase... Digo yo... Y más encima... Dijeron que podía ser penalizado... Ah... Ya... Vamos con el Side Deck... De Side Deck juego uno de esos... Ok... Porque lamentablemente... También me hace daño a mí... Así que... La verdad... Uno yo creo que está bien... Igual controla mucho a los monstruos... Con esto... Contra que mazo en específico... ¿Te gustó usarla? Eh... No veis... Tomatasatela... Chadol... Ya vea... Control totalmente... Control total... Acompañado de esos dos... O sea... Eh... Eh... Le jugué eso a Necros... O a... BunnyNavi... Es casi InstaWin... Es... Muy brutal... Este monstruo... Yo se lo jugué... En la última ronda... Un Necros... Y le gané... No pudo jugar... Me tiraba... Me tiraba los monstruos de cuatro... Se los destruía... Y con eso ya... Al final lo dejaba totalmente bloqueado... Eh... Dos Diddy Crow... Por... Una carta... Que no se usaba mucho... Hasta este momento... Le hemos visto harto... Diddy Crow... Había quedado en el olvido... ¿Por qué se está usando tanto? Diddy Crow entró... Por Barba... Ah... Ok... Barba es el nuevo mono de los BunnyNavi... Eh... Que molesta muchísimo... Al final es demasiado el daño que te pasa por él... Y... Eh... Para sacarlo rápido... O puedes sacar otro BunnyNavi del cementerio también... Por lo general es por eso... Ya... Contravea solamente... Si... Eh... Eh... La torre... De Zaydeck y no de Mindy... Si... De Zaydeck... ¿Por qué? Porque... Eh... Juego de Zaydeck la torre... Porque solo la utilizo contra algunos mazos... Hay mazos con... A Necro... Yo no le juego la torre... Porque en realidad... Me la sacan rápido... Eh... Y en realidad... Jugarla... Muchas veces insta-win... Y muchas veces no... Claro... Hay mazos que... Esta carta... Por ejemplo... Mazo no muy destacado... Le gana totalmente con esta carta... Solo esta carta... Es... Sale un mazo random... La pongo... Y la intento tirar rápido nomás... Es fácil tirarlo con la forma que juega el mazo... Pero como ejemplo... Mazos random como giro... No... Sería muy bueno... No, no, no... Es que giro no es un mazo tan random... Pero... Por ejemplo... A Yusenju le tiráis este mono... Y lo dejáis super paralizado... Porque van los monos a mano... Se los tiene que ir descartando... Eh... No lo puede afectar... Porque juega muchas trampas el mazo... No lo puede afectar con las trampas... Entonces... El mono es super difícil de afectar... Y... Dependiendo del mazo... Dependiendo del mazo... Claro... Un héroe se lo sacaría muy rápido... Si... Un Excalibur se lo saca muy rápido... Pero ahí... Para algo están los los Saturnos ahora... Que... Que se aseguran todo eso... Eh... Esa carta es muy buena para mí... Si... Me ayuda a tirar... El Vanity Fiend... El Majestic Fiend... Eh... Creo que... La carta... Nunca he sido común... Es muy buena para ser común... Si... Muy buena... Mi side deck... Funciona super bien... Eh... Creo que... Eh... No requiere mayor explicación... Es tributar un monstruo del oponente... Gratis... Eh... No tiene coste la carta... Es muy buena... Eh... Tifón A2... No de main deck... También de side deck... No de main... No de main... Porque... De main ocupo más los monstruos... Ah... Con eso me sacaba... Incluso... Steal a veces te sirve... Para levantar la carta... Y no te la van a activar... Ah... Ok... Ya... No me hacen falta... Eh... Tifón el de main... Casi nunca... Porque... El Mirror Match... Muchas veces... Y contra Satellar... Que Satellar ha seteado mucho... Ok... Eh... Esta es la carta... Que yo... Siempre pienso... ¿Por qué no la juegan en este mazo? Si puede pegar en los DK... Puede matar... ¿Por qué tú sí decidiste jugarla... Y Decider? Eh... Decider por qué... Porque claro... Solamente lo usa contra mazos que esté... Seguro que le puede pegar en los DK rápido... Ok... Ya... Y... De lo contrario... Eh... Es muy arriesgado... Porque te limpia el campo... Y si hiciste Pendulum Summon... Y quedáis sin nada en el campo... O sea... Solo para... Solo para matar... Además ahora se usa mucho Mirror... Se usa muchas cartas que te limpian... Y te dejan... Pelado... Entonces... Atacar con esto... Creer que vaya a ganar... Porque Summon... Que lo utilizas... Solamente cuando crees que ya... Ganaste... Ganaste... Te tiran algo... Eh... Un Valkyrio es claro... Que generalmente no sabe si ha estado o no... Claro... Y se van todos los monstruos... Y eso... Te puede costar el bien... Puede ser un pecado muy grave... Ok... Un cambio climático... Eh... Para reciclar Scout... Eh... Para el Mirror Match... Igualmente... Igual es bueno... Porque por lo general... Las personas le hacen Side Deck a Clifford... Para sacarle los Pendle... Claro... Ya... Entonces... Meterla en el Side Deck... Es para recuperarlo... Para hacerlo gastar más los Tifones... Anti Side Deck... Claro... Prevenir... Ok... Y por último... Eh... Dos Espejos Trapasombra... Eh... Una carta... Muy muy buena... Que paraliza... Paraliza... Casi completamente... A Uninavis... Y a Chadol... Eh... Chadol igual tiene las fusiones... Que pegan harto... Pero Uninavis... Entra... Entra... Generalmente los monos... Pegando poco... Si... Le he tenido un Espejo Atrapaluz... Eh... O sea... Atrapasombra... Disculpe... Eh... Los monos... No activan los efectos... Entonces... Les ralentiza mucho el juego... Eh... No tengo Malmash... Contra Zatena... Así que... Por eso no puse... Espejos Atrapaluz... Pero... Los Espejos Atrapasombra... Si eran necesarios... Porque los mazos... Claro... Con Uninavis o Chadol... Me hacen demasiado daño... Me Tifonean mucho... Me sacan mucho las cartas... Que necesito para ganar... Ya... Entonces... Eh... Yo creo que... De los decks que me tocaron... El más difícil... Para jugarles de ha sido... Chadol... Ah... Chadol... No sé... Por lo general... Me controla mucho... Me hace mucho daño... Y... Tiene el Chadol Dragon de Tifone... Si... Tiene el Chadol Dragon de Tifone... No jugué contra ningún... Uninavis... Que me jugara bien... Ya... Solamente eso... Yo sé que Uninavis es un buen mazo... Pero no me jugaron bien... Los que me jugaron... Claro... O sea... Todo depende del usuario... Si... Además... Me salió en los dos duelos... Que tuve contra Uninavis... Así que... Por eso le gané... Eh... También tuve buen top de quedo... Nada que decir... Eh... Perdí dos... Perdí una contra Unzatela... Porque... Yo creo que voy a replantear el mazo... En las trampas... Abusar de las trampas... No puedo... Y... Y otra contra Unchadol... Que fue uno de los duelos... Que más me costó... Ok... ¿Algún saludo que quieras mandar? Algún team... Algún amigo... Una tienda... No... Vamos a Fantasy 2... Y la gente de Maipú... Que iba a jugar a Maipú... Y... Todo bien... Listo... Muchas gracias... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal!